Chavales, bienvenido un día a mi canal. En el día de hoy, aunque parezca raro, voy a reaccionar por primera vez a Face. O sea, diréis, Juanmi, ¿cómo no he escuchado nunca Face con lo pegado que está? Y diréis, no, nunca lo he escuchado. O sea, sinceramente, ni un feed, ni ninguna canción oficial suya, nada. Sinceramente, nada. Y sí que es verdad que están muy pegados, pero no lo he escuchado, chavales. Así que dicho esto, vamos a reaccionar al tema de vacaciones. Así que no olvidéis pegarle un buen like al vídeo, suscribiros aquí abajo si sois nuevos en el canal y que empiece el show. Es que, sinceramente, no sé ni qué rollo va a tener. Si es tipo reggaetón, si es trap. Es que, de verdad. Oye, qué guapas las pancartas suyas ahí pegadas en la propia pared de la entrada. Oye, 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 oye. Esto va a ser full reggaetón, ¿eh? No, bro. Qué guapo. En plan, oye, qué guapo el rollo que tiene, ¿no? Ey, qué guapo, tú. Chapeau, chavales. Nada, increíble ese comienzo, chavales. Sinceramente. No me lo esperaba, no sé, no me lo esperaba tan full reggaetón. Por ahora, chavales, el tema ha empezado increíble. Ah, tipo, ¿cambia ahora mismo el rollo o qué? Bro, me encantan esos cambios de voces y esos cambios de rollo dentro de un tema porque es que cambia totalmente el rollo. Hace que no sea siempre lo mismo, tío, y eso es increíble. Dios te guarde, él le decía, y ella con él en su cora todavía. Eh... Tereza ver más de amores, que en otras cosas mejores. Ah, no, bro. Increíble, tío. No me esperaba que fuera de este rollo, no sé por qué, tío. En plan, no sé. Es que no lo he escuchado ni en radio, ni en algunas canciones de YouTube, ni he visto nada. Es que la primera vez que escucho su voz, literalmente. O sea que, en parte, eso está guapo. No sé, chavales, me recuerda mucho, tipo, Rauw Alejandro, tipo, Bad Bunny. Ese rollo, tío, y está muy, muy guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. Lo que digo, no me esperaba que fuera este rollo, pero chapo por este tema, tío. Ah, eh, la letra de este tío. No sé, parece la típica, tío, pero tiene como otro rollo diferente. Eso hace que gane un montón, chavales, literalmente. Se puso fácil, no le gusta el trabajo. Eh, es que no sé, tiene mucho rollo este tío, ¿eh? Me está gustando, chavales. Eh, he visto que tiene otra por ahí también bastante popular, la de Monastery. No sé, la tiene con alguien más, no sé quién es. Pero también me gustaría reaccionarla. Eh, ahora es como que empieza a subir otra vez y revienta con ese rollo de antes que está de locos. Con otra chama, tienen 24 como mi cubana. Ah, no, no. Eh, me gusta muchísimo. Este tipo de canciones son las que me guardan, ¿sabes? Porque están guapas, tío, y es otro rollo diferente y te alegra escucharlas, ¿sabes? Ojito, eh. Ojito con esas escenas, chavales. Poquita broma, tío. Es que está muy guapo, tío. Y está muy guapo este rollo, tío. Ey, es que... Perdona, chavales, si se me va un poco, pero es que este rollo de canciones me gustan mucho, tío. Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Ey, qué guapo, tío. Chapo por este tema, tío. Sinceramente me ha gustado bastante. Ella lloraba, él como si nada. Es que esos desafíos de abajo, esas escenas... Es que estos temas, chavales, que están representados con un vídeo tan, tan guapo, ganan un montón. Porque es que estás viendo literalmente una puta obra de arte, ¿sabes? Se fue el carajo todo lo que sentía desde ese día. Chavales, 100% un pedazo de tema que acabamos de escuchar. O sea, es que no me lo esperaba tan así, pero oye, ¿sabéis? Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si es así, no olvides dejar vuestro like, vuestra suscripción aquí abajo. Si soy nuevo en el canal y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chau.